Tras perder a su mamá en un accidente automovilístico en 1980, el reconocido cantante, también llamado el papá de la salsa, encontraría en el alcohol y el abuso de sustancias ilegales su salida para superar la tragedia. Pues mientras su carrera iba en ascenso y su éxito era cada vez mayor, también aumentaría sus excesos convirtiéndolos en una adicción. Todos sus ingresos los gastaba en comprar nuevas sustancias que conseguía en el mercado negro, por lo que con el paso de los años en paralelo a su innegablemente exitosa carrera musical, se había convertido en una figura polémica, y esto lo llevaría a perder amistades dentro del medio artístico, quienes a pesar de admirar su talento, ya no querían trabajar con él. Su situación lo haría tocar fondo en 1988, cuando fue detenido tras salir de una fiesta en posesión de sustancias, y esto lo llevó a pasar un año tras las rejas, tiempo en el que increíblemente su éxito musical continuó en ascenso. Pero con su liberación, solo empeoraría, pues en menos de un año regresaría a prisión, después de que en estado de intoxicación agrediera a una auxiliar de vuelo mientras viajaba a los Estados Unidos, donde esta agresión es considerada un delito federal. Por lo que fue sentenciado a cumplir cuatro años de prisión en Florida, teniendo que someterse a un fuerte tratamiento de desintoxicación, lo que lo ayudaría a mejorar su condición física y mental, hasta el punto en el que crearía su propia agrupación musical dentro del centro penitenciario, después de pasar meses dictando clases a algunos de los internos. Gracias a su buena conducta, su sentencia fue reducida, y aunque le exigieron dormir en hogares de paso y ayudar en labores comunitarias, le permitieron salir a Puerto Rico para grabar algunas canciones. Aún así, tuvo que volver a la prisión y aprovecharía sus últimos meses privado de libertad para levantar pesas y mejorar su alimentación. Esta vez sí tomaría la decisión de cambiar su vida y retomar su carrera de la mejor forma. Y así fue por un tiempo, en el que no solo triunfaría con su regreso artístico y motivado por la experiencia que vivió tras las rejas, sino que también continuaría realizando labores sociales, ayudando en centros de tratamiento de adicción. Sin embargo, en 1995, tras nuevamente alcanzar las primeras posiciones en ventas, recaería en su adicción. Aún así, continuó estrenando éxitos. También asistía a fiestas clandestinas, en los que se exponía a excesos cada vez más peligrosos, lo que lo arrastraría a sufrir graves problemas del hígado. Un padecimiento que él intentaría ocultar, pero que finalmente lo expondría cuando tuvo que detener una presentación por un fuerte dolor estomacal. Y es que tras esto tuvo que ser hospitalizado. Y aunque en esa ocasión pudo recuperarse, el fuerte tratamiento hizo que adelgazara y se debilitara muy rápidamente, por lo que más tarde regresaría a emergencias varias veces. En 1997, decide dejar los escenarios para cuidar de su saludo. Pero finalmente, sería diagnosticado con cirrosis hepática en estado avanzado, por lo que permaneció meses hospitalizado. Apenas recuperaba energías, era dado de alta, pues él mismo exigía que lo dejaran irse del hospital. Pero al poco tiempo regresaba aún peor. En una ocasión, presentaría complicaciones pulmonares, y tal sería la gravedad de su condición, que incluso fue sometido a un coma temporal para poder intubarlo y ayudarlo a respirar. Para entonces, los médicos ya pronosticaban el peor de los casos, pues su estado era muy delicado. Ni siquiera contaban con la opción de un trasplante, ya que su cuerpo no lo soportaría. Increíblemente, aún con ayuda de una máscara de oxígeno, el cantante se recuperaría, y en busca de otras opciones para hacer frente a sus padecimientos, se introdujo a la santería. Pasaría algunos meses estable, e incluso retomó sus presentaciones, aunque en locales pequeños, donde su voz notoriamente afectada seguía siendo admirada. No obstante, el deterioro continuaba. Respecto a su situación, se convirtió también al cristianismo, una etapa de su vida que, al igual que su tiempo en prisión, la reflejó en sus últimas grabaciones. Pero tras su última presentación, en el Madison Square Garden, en julio de 1998, el cantautor tuvo que ser hospitalizado tras presentar un fuerte cuadro de anemia, por el que recibió múltiples transfusiones sanguíneas. Y a pesar de que fue sometido a un último tratamiento de vitaminas y dietas, así como algunos días parecía mejorar, otros parecían los últimos. A todas estas, ni él ni su familia daban declaraciones al respecto. Dio el rumor de que había fallecido tras haber contraído el virus del SIDA. Él mismo saldría a aclarar que se encontraba muy bien, pero nada estaba más alejado de la realidad, pues en menos de un mes volvería a dirigirse a sus fanáticos, y esta vez, en forma de despedida. La noche del 3 de agosto de 1998, Frankie Ruiz dio las gracias a través de una emisora en Puerto Rico, y con palabras como, con ustedes me voy en el corazón, y con ustedes queda mi música, que es lo más que les pude dar. Confirmaba esos duros momentos que afrontaba, viendo cada vez más cerca el final. 25 días permanecería hospitalizado antes de su fallecimiento el 9 de agosto de 1998 en Nueva Jersey, su ciudad natal a sus 40 años, producto de la cierrosis hepática que lo aquejaba desde hacía meses atrás. Rodeado por sus familiares y algunos amigos, el cantante se marcharía tras haber dejado un mensaje a cada uno de sus seres queridos, asegurando su temor a ser olvidado o recordado únicamente por sus malos momentos y no por su carrera. De hecho, este sería el motivo por el que había asegurado días antes que se encontraba bien. Se negaba a admitir la gravedad de su condición y mantenía las esperanzas de recuperarse y al menos poder concluir con sus proyectos musicales. Pero finalmente, su despedida sería definitiva. Sus restos fueron velados en privado antes de ser llevados a la funeraria Ortiz en el Bronx, para que el público latino en Estados Unidos pudiera despedirse de él. Después fue trasladado a Puerto Rico, donde miles de admiradores se unieron a la base aérea Muñoz Marín para escoltar al cortejo fúnebre hasta Mayaguez. No obstante, su ataúd fue confundido con otro que llegaría en un vuelo también de los Estados Unidos, y durante horas los fanáticos estuvieron escoltando los restos de un desconocido. No fue hasta que la familia Ruiz se hizo presente en el aeropuerto que todos se dieron cuenta de su error, y procedieron a escoltar los restos del cantante hasta su llegada a la funeraria Martínez, donde el cuerpo fue expuesto al público y más tarde en la casa alcaldía. El velorio contó con la música en vivo de muchos artistas, incluyendo a la Sonora Ponceña y Tomio Olivencia. Después de los homenajes, fue devuelto a Nueva Jersey, donde recibió cristiana sepultura en el Fair Lawn Memorial Cemetery. Ahora bien, hace falta repasar parte de lo que fue su trayectoria y esos momentos que marcaron sus últimos años, encaminándolo hacia su trágico final. Para entender cómo a pesar de esto, su historia sigue siendo un ejemplo de éxito y logros en cuanto a su vida artística se refiere. Nacido el 10 de marzo de 1958 en Nueva Jersey, Estados Unidos, José Antonio Torresola Ruiz fue abandonado por su padre desde que era un bebé y su madre con tan solo 15 años sería quien lo criaría con ayuda de su abuela, motivo por el que él adoptaría su apellido materno como su primer apellido. Desde su niñez se apasionaría por la música y a sus 7 años ya cantaba en la escena local y tenía contacto con músicos profesionales. Dos años más tarde debutaría profesionalmente cantando al lado de Johnny Albino en un club de Nueva Jersey y a sus 11 años asistió a una audición de la orquesta nueva del pianista Charlie López, quien al descubrir su talento lo puso como cantante de la banda y así da inicio a su carrera musical. En 1974 se muda con su familia a Puerto Rico, donde se unió a grupos musicales como corista y cantante, hasta que a sus 19 años se convirtió en cantante co-líder de la orquesta La Solución de Roberto Rivera. En esta grabaría sus primeras producciones, logrando el éxito con temas como La fiesta no es para feos, Separemos nuestras vidas y La vecina, con los que ganó fama internacional y comenzó a realizar giras a nivel mundial promocionando sus álbumes. Pero en esta misma época, en 1980, la vida de Frankie dio un giro trágico cuando su madre y su hermano sufrieron un accidente automovilístico en el que su madre perdió la vida. Un suceso que lo llevaría a consumir sustancias ilegales para escapar del sufrimiento. Sumado a esto, fue echado de la orquesta porque consideraron que su fama comenzaba a opacar al resto del grupo. Aún así, un año después ingresaría a la reconocida orquesta de Tome Olivencia, donde nuevamente alcanzaría al éxito con sus interpretaciones, lo que lo llevó a probar suerte como solista en 1985 con el disco Solista, pero no solo, el cual sería el primer álbum de un artista en solitario en alcanzar el número uno en la lista de éxitos del Billboard, y siendo uno de los más vendidos en los 80. No obstante, a pesar de todo este éxito, Frankie seguía luchando con el dolor de haber perdido a su mamá, y su adicción se hacía cada vez más grave, hasta el punto en el que fue detenido por posesión de sustancias, teniendo que pasar un año en prisión. Por si esto no fuese poco, en 1989, tras perder el control en una discusión con un auxiliar de vuelo, terminó golpeándolo y fue acusado de terrorismo. Pero al tratarse de un delito federal, el cantante sería sentenciado a cuatro años de prisión, los cuales se redujeron a tres, pero teniendo que pasar por un proceso de desintoxicación y realizando servicio comunitario. Por suerte, en paralelo su disquera lanzaría su álbum, Más Grande Que Nunca, el cual alcanzó el disco Platinum, y con las ganancias de este nuevo éxito, pudo dar soporte a su familia mientras cumplía con su sentencia. La experiencia además le ayudó a recuperarse emocionalmente. Le servía para sus propios proyectos musicales, donde a través de sus canciones se relataba su estadía en prisión e historias con gran contenido social que lo regresaron a la cima de los éxitos musicales. Por otra parte, también comenzó a dictar conferencias para ayudar a las personas que enfrentaban la adicción a las sustancias, aunque tuvo que detenerse abruptamente cuando en 1996 comenzó a sufrir problemas del hígado, ocasionados precisamente por el consumo excesivo de alcohol y sustancias. Si bien intentaría mantener su carrera con los siguientes años, e incluso continuó realizando presentaciones en los Estados Unidos y sacando nuevos temas, a pesar de que su voz ya se notaba muy afectada por su padecimiento, recaería en su adicción y en 1998 su condición empeoraría. Él mismo se despidió y dio las gracias a su público, a Puerto Rico, a familiares y amigos por todo el apoyo que había recibido en su carrera, hasta que finalmente dio su último aliento el 9 de agosto de 1998. Sin embargo, dejaría muchos proyectos inconclusos, pues preparaba un nuevo disco y dejaría incluso canciones sin grabar, que años más tarde fueron interpretadas por el salsero Charlie Cruz. De cualquier forma, su música sigue siendo una gran influencia para muchos artistas, especialmente en los géneros de la salsa y la música urbana, motivo por el que su legado ha sido honrado con homenajes, incluyendo conciertos y álbumes, tributo por parte de artistas como Cheo Feliciano y Jerry Rivera.